Sí, es un proyecto en realidad que ya había presentado Laura Musa, que es la asesora tutelar de infancia de la Ciudad de Buenos Aires, que era diputada en ese momento de la coalición cívica, y había caducado en diciembre, entonces Laura me pide que lo retome, y antes de retomarlo hicimos un trabajo interno con varios legisladores para cambiarle algunas cosas, adaptarlo, porque además esto, tal cual lo que vos decís, el matrimonio igualitario despertó muchas dudas, entonces nos juntamos varios legisladores con asesores, trabajamos dos meses y ya está presentado, ya tiene estado parlamentario para la Comisión de Familia, y esto, digamos, fundamentalmente, los puntos así más destacados, primero es que la ley anterior, la 24779, si bien es una ley que no es tan vieja, pero no está de acuerdo al nuevo paradigma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la ley de infancia 26061, primero porque no toma al niño como sujeto de derechos, de tener el derecho a ser, digamos, a tener una familia, que se cumpla primero el derecho del niño y como segundo, el derecho también que es real de los adoptantes de tener un hijo, primero ese paradigma. Hoy que es casi como ir a un shopping a comprar algo. En muchos lugares sí, lamentablemente, y además está muy asociado el tráfico de niños en la Argentina, lamentablemente, y eso que Argentina, porque Argentina no adhiere a la adopción internacional, es uno por suerte, porque Paraguay adhiere, por ejemplo, y es espantoso verlo en Paraguay, que me ha tocado personalmente. Bueno, en este caso, la adopción es preservar el niño, o la ley y la Convención toman lo más importante del niño, el derecho del niño a ser oído. Entonces, en el proceso de adopción, esta ley impone, todo el proceso debe ser dado con el niño, el niño opinando con reuniones y todo. Y además, preservar mucho, primero, la familia de origen. O sea, si estamos hablando de un chico que está institucionalizado en un hogar por una situación de pobreza, primera cuestión, ahí el Estado tiene la responsabilidad de solucionar la situación de pobreza para que el niño vuelva a tener su familia de origen. Y es más, es la primera ley que va a dar una sanción al Estado en caso de incumplimiento. Así que eso por un lado. Hay otras situaciones, porque acá, además, la demanda, que esto, algunos legisladores cuando hablaban de que la demanda, la demanda de la adopción, la mayoría, un 90% son de bebés. Y no hay bebés. O sea, los niños que hay, muchos sí pueden haber de bebés, pero es muchos chicos que tienen 7, 8, 9, 10 años. Y otra de las prioridades que hablamos en la ley es el tema de tomar los niños hermanos, tomarlos como grupo familiar y no separarlos. Y cuando son, y se trata de chicos de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, es que el chico participe en ese proceso de adopción, conociendo a los adoptantes, donde se haga todo un trabajo con todo personal especializado. Y otro de los temas que también tomamos es no despreciar la familia de origen y no despreciar incluso la identidad. Porque todo el chico viene con una identidad, que la identidad no solamente es el nombre ni el apellido, son un montón de cuestiones la identidad. Entonces, preservar eso, cuando se trata de un chico de 5, 6 años, bueno, no dar tantas adopciones plenas, porque en la Argentina también están las dos opciones en la ley actual, la plena y la simple, pero el 90% de los casos que se dan son adopciones.